...que estuvieron con él en esa ocasión y tal, me dijo que habían sobornado a la policía de Marruecos y que había conseguido salir libre. ¿Mantuviste reuniones externas o mantuviste reuniones con agentes externos a la UCO mientras eras confidente de ese cuerpo? No estoy entendiendo la pregunta. ¿Si mantuve reuniones con agentes externos de la UCO? O sea, que no trabajaban para la UCO, sino que trabajaban para el CNI o para la UCI o para el SIF. No, no, no. Bueno, voy a decirte una cosa. A ver, yo por ejemplo, a mí siempre la UCO ha tratado de protegerme, mientras he estado con ellos, han tratado de protegerme al máximo. Y la confidencialidad ha sido uno de los puntos vitales. Inclusive, en algunas operaciones en las que ha habido que participar algunos agentes, prácticamente no les han dejado ni acercarse a hablar conmigo. Última pregunta de Arzabal, que son las 3 y 19, una hora menos en Canarias, 2 y 19. Tienes una más. Yo sé que lo tienes difícil porque tienen muchas. Sí. Pero, ¿Rafa Sugier miente? A ver, Rafa, me haces una pregunta que... Te lo hacen los oyentes. Sí, me lo hacen los oyentes. A ver, Rafa, esto... Antes yo les hacía un comentario que esto es como un tablero y que nosotros somos unos pequeños peones. A Rafa Sugier le han dado una imagen que sí, que bueno, que en algunas cosas coincide bastante. Rafa es un chico temperamental, es un poco agresivo, pero Rafa es una... Por lo menos yo lo considero una buena persona como tal. A pesar de que es un delincuente común. Rafa Sugier, de lo que ha dicho, de lo que ha dicho, de que la UCO lo sabía, de que nosotros estábamos trabajando, tanto él como yo. A mí, pues hombre, la verdad que me siento en algunas cosas tan implicado como se puede sentir Rafa. Y yo estoy tremendamente dolido de que a Rafa le estén jodiendo de esta forma. Porque Rafa, todo lo que es el tema de explosivos, lo movió porque nosotros recibimos orden de moverlo. Y entonces, en todo caso, en todo caso, quien no ha hecho su trabajo bien no es Rafa Sugier. Son otras personas las que no lo han hecho bien. Rafa informar informó. Eso, seguir se siguió. Y hemos podido comprobar, no solamente a través de Rafa, sino a través de otras personas que han declarado que al final, pues eran todos confidentes o colaboradores, de una forma u otra. Antes te he oído decir, al principio de la entrevista, que te habían llamado de Guzmán el Bueno. Sí, porque teníamos ahí las oficinas. Ahí estaba la UCO, ¿está en Guzmán el Bueno? Estaba. Porque ya no está, ¿no? Ahora creo que no, ahora creo que la trasladaron o no. Bueno, no lo sé. Había, antes de marcharme yo, había unas oficinas que se estaban acomodando, no sé si se habrán trasladado o no. Ahora no he tenido ocasión de, no sabría decirte, pero en principio se estaban organizando unas oficinas ahí próximo de Barajas, en el aeropuerto. Pero desconozco, desconozco si están ahí ahora o no están. En aquel momento sí que teníamos las oficinas en Guzmán el Bueno. Bueno. Mario. Dime. Reiterarme las gracias. Bueno, espero, no sé si habremos... Espero que todo esto que has contado en tres horas lo digas en el juego. A mí no es que me gustaría, yo me he presentado para declararlo, he hecho un escrito, lo he presentado, ahora voy a presentar otro. Y a mí me gustaría que esto, antes de que me peguen dos tiros, y luego la gente diga, pues, oiga, ¿qué ha pasado? Y será verdad o será mentira. Pero a mí, la verdad que me desagradaría bastante ser partícipe de ese tipo de noticia, ¿no? Pero en este momento, en este momento yo creo que con lo que... yo lo que estoy contando, no pretendo que nadie ni me crea ni me deje de creer. Lo que estoy contando es una cosa que considero, cuando menos, que se debe de investigar para tratar de esclarecer. ¿Tú crees, ves capaz a miembros de los servicios de inteligencia de montar este atentado? Bueno, hay una parte que ya se hizo responsable y se pudo demostrar que habían organizado un grupo que se llamaron los GAL. ¿Tú crees que tiene algo que ver el GAL con esto? Pues no sé si detrás esté la misma cuerda, pero eso ya son opiniones ya personales y... Y de tu trabajo de confidente o de infiltrado o de informador, no... A ver, no me gustaría tomar una opinión, porque si no se puede interpretar como que... Es tu opinión, sí. Ha habido gente que... yo lo que no pretendo aquí es dar una opinión, lo que pretendo dar... Es contar los hechos que te has vivido. Unos hechos que a mí me ha tocado vivir y que espero que no sirvan, ya te digo, que sé que no van a servir para aclarar o para enturbiar. Lo que pretendo es que sirvan para investigarse y clarificar responsabilidades de quien las tenga. Bueno. Ayazabal, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno. Castro, Gregorio, que ha sido a mí desde mi punto de vista muy interesante. Ha habido oyentes que han opinado que hemos llevado la entrevista, Castro y yo, tediosamente aburrida. Bueno, pues hay que se han aburrido, mala suerte. Bueno, es que... pues perdonad. No, 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 es culpa nuestra. No, 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 si no te estamos enseñando la culpa. No, yo sí quiero agradecer a Mario que haya... Estado aquí con nosotros. He hecho este esfuerzo de estar aquí con nosotros. Estas horas. De contar esto, porque como él dice, yo creo que él se está jugando la vida con esta denuncia, con estas declaraciones. Son... es un testimonio muy importante que abre una nueva vía de investigación dentro del 11M. Ha dado datos, ha dado nombres, todo ha quedado grabado. Vamos a volcar esta entrevista en nuestra página web. En nuestra página de internet. Y lo que tienen que hacer ahora los jueces, la Audiencia Nacional, el nuevo juez que se va a encargar del juzgado donde estaba el juez del Olmo, es investigar estos datos y dar protección a Mario Gascon. Yo creo que Mario Gascon se merece en estos momentos una protección y utilizarle como es su condición, como testigo protegido, para colaborar en esclarecer qué es lo que realmente pasó en los atentados del 11M. Porque si ha pasado una vez y no se descubre la verdad y no van a prisión quienes han sido los responsables de este atentado, puede pasar más veces o pueden ocurrir otras circunstancias similares a esos atentados. Mario Gascon, repito, gracias por estar con nosotros, por el esfuerzo. Bueno, gracias a vosotros también por darme la ocasión de participar aquí en esta rueda. Y bueno, vamos a ver si entre unos y otros vamos aportando algo. Me gustaría, me gustaría que lo mismo que yo estoy aportando, que hay mucha gente que me ha reprochado que yo no me presentara en el juicio. Pero obviamente pues en ese momento yo no encontraba los medios ni la capacidad para poder hacerlo, en cuanto a seguridad, en cuanto a todo. Y no tenía las garantías. Ahora he hecho un esfuerzo para venir y aclarar. Y me imagino que debe de haber algunas personas que de estos datos que yo he aportado, pues pueda aportar alguna cosa más. Porque sí que debe de haber algún miembro de los servicios de seguridad que sean conocedores de algunos de los hechos que puedan servir también para aportar y clarificar. Mario Gascon, gracias. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Hasta otra ocasión. Y estar aquí con nosotros.